¡Ahhh, siii! Bueno, venga dos frente. ¡Gracias! 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 Siempre caminando ¡Vamos parandos! Seguimos caminando de frente con nosotros ¡Diego, che! ¡Un poquito para adelante! Todo el mundo caminando de frente A ver cómo se ha animado Bueno, bueno Bueno, salva A los dos días nos vamos de frente 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 A los dos días nos vamos de frente